¡Arranquemos! Hoy vamos a hacer un programa muy, muy, muy espectacular. Vamos a hacer un especial de canciones. ¡Empezamos! Esto es TAF, Especial Canciones. ¡Esa pali! ¡Vamos Hugo nomás! ¡Que suenen esos tambores! Tambor de lata, tambor de lata, para el negrito, para la mulata. Tambor de lata, lata de membrillo, para los zampos y los amarillos. Tambor de lata, lata de pescado, para los blancos y los colorados. Tambor de lata, de caramelos, para los chicos del mundo entero. ¿Que no? Paso a paso. Tan fenómeno. El experimento. A ver... El cazador quiere cazar al tucán. El cazador quiere cazar al tucán. Y el tucán con su pico rándote, picotea, picotea y se lo come el cazador. ¡Ja, ja, ja! Burbuja, ja, ja, ja. Al viento le hacen cosquillas aquí y allá. Burbuja, ja, ja, ja. El viento se ríe. ¡Ja, ja, ja, ja! Burbuja, ja, ja. Burbuja, ja, ja. Clotan en el aire, bailan sin descansar. Burbuja, ja, ja. Burbuja, ja, ja. Los desaparecen, son mágicas.